Los cuidados son muy importantes, como siempre nos dices, de verdad. Se me hace bueno que siempre vengas a darnos las recomendaciones justo. Entonces, hacerle caso a nuestro doctor, por favor. Sí, entonces, el primer tip es mantener una presión durante 30 o 40 minutos en el área. La segunda recomendación que les vamos a hacer es mantener una dieta blanda y fría. Si no se forma bien ese coagulito o se llega a desalojar, es muy insoportable el dolorcito, como si estuvieran dando unas punzaditas de cuenta directamente en el área. Hay que cuidarlo mucho. Para eso, la recomendación es una dieta blanda para que no lastimes en esa área de la extracción. Y fría, porque te va a producir un efecto de analgesia que vas a sentir un poquito más a gusto. Por eso, los dentistas dicen, puedes ir a comer una paleta de limón, algo frío, o tomar tantitos vasitos o chisguetes de agua fría para que alivien esa zona. La siguiente recomendación es acerca de eso, evitar cuestión de irritantes. Mira, lo que pasa con el cigarro es de que el aire calientito no te va a ayudar a formar el coágulo y aparte hay una disminución de oxígeno en esa área. Por lo menos 72 horas hay que dejarlo después de la extracción. Igual el alcohol, por favor, no me consuman. Muchos de los pacientes me preguntan, oye, ¿cómo debo mantener yo mi higiene? Los primeros tres días no te vas a cepillar en esa área donde se hizo la extracción. Todos los demás dientes hay que cepillarlos normal, como tú lo haces diario, pero en esa área tú no vas a tener que cepillarte y además uso de enjuague. Bueno, depende del enjuague que estén usando, es cuánto tiempo lo van a usar, ya sea durante 30 o 40 minutos, para que haya una cicatrización ya en forma. Porque recordemos que ahí donde se hizo la extracción tiene que volver a formar hueso. Tarda aproximadamente unos seis meses en que quede cerrado completamente por hueso. Entonces las primeras 72 horas son las más importantes para ustedes, para que me mantengan ese coágulo ahí en esa área y no tengan después problemitas o alguna infección. Sí, la otra recomendación rapidito es no escupan, por favor. Muchos pacientes luego quieren escupir por el mal sabor de la sangre. No hay que escupir o no hay que hacer fuerza en la boca para que se quede ese coagulito dentro del alveolo. El uso del enjuague, ¿cómo lo van a usar? Porque no puedes escupir, al momento de que tú te vas a cepillar tus dientes no puedes escupir. Tampoco hacer buches muy fáciles. Tampoco hacer buches, porque desalojas el alveolo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cuando usen el enjuague, primero de un ladito lo pasan, se recargan y luego se recargan del otro lado para que llegue el enjuague en esas áreas. No hay que hacer buches ni escupir, solamente abres la boca y dejas de escurrir. Pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre, de verdad nos sirven muchísimo todos los consejos que nos das. Muchísimas gracias por estar con nosotros.